El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Hey papá, ¿podemos ir a un centro comercial? No, nos vamos a la escuela, no a un centro comercial. Papá, quiero ir al centro comercial, tengo ganas de comer toks. No, nos vamos a la escuela. Por favor, por favor, vámonos ir al centro comercial. Gombal, nos vamos a la casa y eso se prellona tu papa grosero. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gombal, no seas chillón de que no vamos a un puto centro comercial y además vamos a chocar por tu culpa. Gombal, vamos a chocar por tu culpa, por tus berrinches. Quiero ir al centro comercial, 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 quiero ir al centro comercial. Gombal, ya basta con tus caprichureses. Ya es suficiente, vámonos al centro comercial culeros. Ya basta, vámonos a la casa, pendejo. No, a la casa no. Gombal, estás castigado por 30 días por comportarte mal en el auto y te voy a pegar con los zapatos. Au, 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 eso duele. Vete a tu cuarto y no vas a ver tus cosas favoritas y tus tiendas favoritas, ni ir a tus centros comerciales favoritos por Pizza Hut. Vete a tu cuarto y no vas a ir.